Buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto ser testigo de lo que es esta toma de protesta de una Cruz Roja renovada. Dice una frase, renovarse es morir y la Cruz Roja se está renovando. Hay otra frase que dice, en equipo siempre es mejor y se ha conformado un gran equipo que va a ayudar a esta delegación de Puerto Vallarta a seguir transformando todo el trabajo que se ha venido haciendo desde hace varios años. Y que vemos en el grupo de consejeros, personas altruistas, personas con experiencia, personas que siempre han estado ahí en diferentes trincheras y ayudando siempre desde su lugar para que Puerto Vallarta se siga desarrollando armónicamente. Veo amigos que nos conocemos desde niños, veo familia dentro de lo que es este consejo. Veo gente profesional que siempre se ha entregado con honestidad, responsabilidad y eso me da mucho gusto. Veo en los jóvenes un gran entusiasmo de jóvenes voluntarios que son una esponja y que me recuerda por supuesto a mi esposa cuando de 14 años fue voluntaria y que aprendió a su familia también de esta institución y que aprendió ahí este oficio de enfermería, de ahí nace su vocación cuando el doctor Pedro Nolasco, que todavía está ahí en la Cruz Roja, estuvo siempre al pendiente ahí aprendió a hacer suturas ahí aprendió a recibir bebés ahí aprendió este oficio que hoy mi esposa ha desarrollado durante muchos años de ayudar a la gente más necesitada como no querer a la Cruz Roja vemos a un consejo estatal que están aquí gente profesional, gente con experiencia gente que sabe hacer su oficio y su trabajo y que hace equipo con la delegación de Puerto Vallarta y veo las damas voluntarias que estarán haciendo su labor altruista siempre al servicio de la Cruz Roja y que estarán tocando puertas por diferentes partes precisamente para fortalecer a esta noble institución por eso quiero agradecer y felicitar a esta nueva Cruz Roja que a partir de ahora pues estará haciendo una labor muy importante y que quiero agradecer la invitación me da gusto me da gusto ver reunida la familia de la Cruz Roja y poder externarles mi más sincero agradecimiento por la labor que realizan todos los días la solidaridad la solidaridad es un valor que debemos promover y fortalecer ustedes trabajan incansablemente para ayudar en los momentos más difíciles y eso los convierte en nuestra causa también salvar una vida es una tarea diaria que realizan y es motivo de un amplio reconocimiento ponen la muestra de cómo ser una sociedad más solidaria donde nos apoyemos todos hoy toma protesta el Consejo Directivo de la Cruz Roja 2020-2022 estoy seguro que realizarán un gran trabajo encabezado por su presidenta la señora licenciada Gloria Carrillo y que sin ser presidenta de la Cruz Roja siempre he hecho una labor altruista al servicio de los más necesitados rotaria y que en una ocasión recuerdo muy bien hace dos años sufrieron y fueron a una experiencia muy dolorosa mi esposa y la señora Gloria y otro equipo de voluntarios ayudar a Oaxaca con este último temblor que terminó con pueblos enteros en aquella región y que yo recuerdo las llamadas de desesperación y de auxilio que sea Gloria que sea mi esposa Sara Cardona porque como dice la canción de Chicoche allá les agarró el temblor y la verdad que la libraron pero que fue un susto que sintieron la angustia el dolor de la gente de perderlo todo de arriesgarse de arriesgarse a estar allá y eso es de reconocerse en sus manos estará esta noble institución hoy más que nunca necesitamos una Cruz Roja fortalecida y con las herramientas necesarias para desempeñar su noble labor todos los días sin embargo es importante reiterar que lo que todos desearíamos es que ustedes brindaran menos servicios lo que significaría menos emergencias y por lo tanto una mayor cultura de prevención porque para salvaguardar la integridad de nuestras familias y amigos la fórmula es prevenir amigas y amigos la Cruz Roja es una noble institución que está para ayudarnos pero pongamos de nuestra parte logrando reducir los eventos que nos ponen en riesgo como los accidentes viales como gobierno municipal estamos trabajando con programas de prevención como el alcoholímetro el operativo contra las motocicletas que no tienen la precaución de usar casco de usar chaleco y que por supuesto es importante hacer conciencia de que el cuidado inicia en uno mismo y en las decisiones que tomamos cada acción que la Cruz Roja realiza lleva por delante la palabra pasión y entrega no importa lo peligroso que sea la circunstancia desde un accidente o un fenómeno meteorológico ustedes están ahí para ayudar tienen toda nuestra admiración y respeto y Puerto Vallarta es un lugar paradisiaco pero que también corremos con riesgos naturales como las inundaciones como huracanes como terremotos y a través de terremotos tsunami y por supuesto por la montaña deslizamiento también de la montaña por eso la dedicación y entrega que le ponen a lo que hacen nos mueve apoyarnos y solidarizarnos con ustedes cuentan con el gobierno municipal de Puerto Vallarta somos sus aliados y amigos permanentes finalmente lo digo con el corazón en las manos a nombre de miles de mujeres y hombres que han ayudado en los momentos más complicados muchas gracias por trascender y dejar huella en la vida de los vallartenses mucha suerte al nuevo consejo directivo mujeres y hombres generosos que participan en esta noble causa sin esperar nada a cambio por amor a Vallarta y por un gran amor de solidaridad y por el amor a la Cruz Roja mexicana muchas gracias y muchas felicidades aplausos